¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos al Video Chat Bebé. Hoy tenemos una invitada de lujo, y ustedes la pueden ver aquí en sus pantallas. Nada más y nada menos que Patricia Velázquez, oriunda de este país, Zuliana de nacimiento, venezolana en líneas generales, por supuesto, modelo, actriz venezolana, actriz nacional, actriz de Hollywood, y por supuesto, un mejorable ser humano, con una trayectoria filantrópica excepcional, con una fundación que atiende a la etnia indígena Anguayú, con un gran trabajo, realizando un buen trabajo. Y hoy la tenemos aquí, entre tantas cosas, por una función bien especial. Hoy está haciendo el lanzamiento a nivel mundial de un programa, de un proyecto que busca comprometerlo a usted, pero no solamente a usted, comprometerme a mí, comprometer a todo el mundo, a que el entorno se mejore, a que podamos ser factores de cambio en nuestro entorno inmediato, y por supuesto, eso va a resultar en un entorno muchísimo mejor. Quiero darle la bienvenida, por favor, a Patricia Velázquez. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros. No, señor, muchísimas gracias a ustedes por tenerme. Qué honor poder lanzar esto hoy, este movimiento de Somos Tantos Voceros, pero me tocó a mí la suerte de conversar contigo. Qué bueno, la suerte fue mía de poder conversar contigo y ser vocero para el resto. Cuéntanos de qué se trata esta iniciativa que surge precisamente hace algún tiempo, pero que se lleva a cabo a partir del día de hoy, a partir de hoy, 11 de febrero. Yo me comprometo a... Sí, yo me comprometo a... Nació como un movimiento humanitario de un grupo de amigos alrededor del mundo, muchos en Venezuela, donde estamos tratando de rescatar valores que se han perdido en Venezuela en estos últimos años. De alguna manera todos nos hemos visto afectados por nuestra situación. Y se trata también un poco de tomar responsabilidad, como con una acción individual que genere un cambio. Un acto muy pequeño que genere un cambio en tu entorno. Tan sencillo como yo me comprometo a decirme que valgo la pena. Yo me comprometo a darte las gracias. Yo me comprometo a darte los buenos días. Es increíble cuando uno toma una acción individual y como esa acción afecta a tu entorno, todo en tu vida cambia. Tienes mejor comunicación, tus niveles de ansiedad bajan, no te sientes tan solo, la gente quiere estar contigo. Y todo es como una cadena, porque hasta incluso a nivel profesional puedes tener muchísimo más éxito. Porque qué es lo que pasa cuando tú das las buenos días o las buenas tardes o das las gracias. O sea, por ejemplo, yo me comprometo a escucharte antes de juzgarte. Es como aquella película de cadena de favores, que una cosa va llevando a la otra y sin darnos cuenta resulta en un gran movimiento. Exactamente, porque qué es lo que pasa cuando tú generas este tipo de acciones. Pues afectas a quien tienes a tu alrededor, a tu familia, después a tu comunidad, a tu ciudad, a tu estado, a tu país, al continente y al mundo entero. Y esto no es un movimiento de New Age ni nada de eso. Es un movimiento muy práctico con acciones muy específicas que son muy sencillas y que lo único que debemos hacer es pensar en ellas y ser constante. Por ejemplo, yo esta semana, yo me voy a comprometer a decirle a la gente que está a mi alrededor que los quiero. Tan sencillo como eso. Y tú vas a ver el cambio de tu vida, porque siento que todos los cambios comienzan en casa. Y la única manera como nosotros vamos a poder relacionarnos y comunicarnos mejor como venezolanos es comenzando con estas pequeñas acciones que nos hacen ver que todos independientemente somos seres humanos y en el momento que comenzamos a comunicarnos nos damos cuenta que todos tenemos las mismas dudas, las mismas inseguridades, los mismos miedos, los mismos sueños. Y es a través de estas pequeñas acciones donde a través de una acción individual tú puedes generar un cambio en la comunidad. Yo quiero invitar a quienes nos están viendo, a quienes nos siguen, a que también participen de este video chat. Esto es lo maravilloso de la tecnología que podemos interactuar. Incluso ustedes de su casa pueden interactuar con Patricia Velasquez que se encuentra en este momento en Miami por unos compromisos de los cuales vamos a estar hablando más adelante. Si usted quiere participar a través de Twitter, usted escribe a nuestra cuenta, arroba noticiero bebé con el hashtag video chat bebé. Ahí hace su planteamiento, ahí hace su pregunta. Incluso puede colocar hoy yo me comprometo a y nos explica y así lo compartimos entre todos a qué estamos comprometiendo a la gente el día de hoy. Quiero decirte que ya hemos, antes de comenzar, ya hemos recibido muchísima participación de personas que se están comprometiendo. Y este, pero vamos a terminar de conocer el cuento de yo me comprometo. Entiendo y según lo que he podido investigar que se ha venido realizando, se hizo una canción, se grabó una canción, se hizo un video que lo vamos a ver de inmediato. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son los alcances que esperas de este movimiento yo me comprometo a? Yo creo que va a llegar hasta donde nosotros los venezolanos queremos que llegue. Este movimiento comenzó a través de un mensaje que yo puse en mi muro de Facebook y lo vieron 459 mil personas y todos comenzaron a dar como soluciones. Pero nos dimos cuenta porque hay una cosa, José, que es que este movimiento no soy yo sola, yo soy solamente un vocero. Somos un grupo de venezolanos enormes y todo ha pasado muy rápido. Hace dos semanas nos reunimos en mi casa y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Porque había más de mil comentarios y nos dimos cuenta que muchos de estos comentarios decían, bueno, porque es que esta compañía tiene que hacer esto, o este gobierno tiene que hacer esto, o este otro lado tiene que hacer esto. Pero nos dimos cuenta que lo que estaba pasando es que no había un compromiso individual. Es como, bueno, pero un momento. No podemos esperar que todos hagan, cada quien tiene sus responsabilidades, pero yo siento que es muy injusto esperar a que todos los demás hagan las cosas por nosotros. Pero cuando no somos nosotros los que estamos generando un cambio a nivel individual que nos permita vivir en armonía, en comunidad, por muchas cosas que nos hayan pasado. Entonces, en el momento que hicimos eso, les dijimos, mi amigo, un director maravilloso que está trabajando también con nosotros, Oren Stambuli, y un editor que fue el editor de La Hora Cero, se llama Otto Schoinen, les empezamos a decir a la gente, agarra tu teléfono celular y grábate, diciéndonos a qué te comprometes, a qué te comprometes el día de hoy. Y en 36 horas habíamos recibido más de 100 videos. Y de ahí es donde sale esta iniciativa. Dijimos, bueno, pero ya va, ahora hay que hacer algo con estos videos. Entonces, Otto, y es, bueno, vamos a montar el video que es el que vamos a ver ahorita, que lanzamos hoy. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se quedaron muchos videos muy buenos afuera. Entonces, dijimos, ok, bueno, pues estos videos que no están en el video original, pues vamos a ponerlos cada cuatro días, vamos a sacar un video chiquito de una persona. Porque es que, mira, hay estudiantes, hay motorizados, hay jardineros, hay señores de servicio, hay ejecutivos, hay, bueno, muchos artistas, obviamente. Hay de todos los venezolanos. Entonces, vamos a ir sacando un video cada tres o cuatro días. Y el tema en el cual vamos y esperamos que ustedes que nos están viendo se interesen y quieran compartir con nosotros sus opiniones, nunca tomando, este no es un movimiento para nada político, todo lo contrario, es un movimiento humanitario. Y crear, para comenzar a crear este diálogo. Entonces, si, por ejemplo, el video que vamos a sacar en unos días, no sé, ponte que diga, yo me comprometo hoy a dar las gracias. Y cómo el dar las gracias, cómo el dar las gracias te puede afectar a ti en tu vida. Porque cuando tú das las gracias, la gente quiere estar más contigo. Te cambia el buen humor. De repente no te sientes tan solo. Y te das cuenta que a lo mejor en el trabajo la gente quiere pasar más tiempo contigo. Y eso hace incluso que subas en la escala de donde sea que estés trabajando. Cómo mejoran tus relaciones. Te cambia el humor. Y entonces, eso es lo que decir yo me comprometo a es la base de generar este diálogo que irá hasta donde queramos nosotros que vaya. Así es. Y según dicen, convence más el ejemplo que la palabra. Y es más o menos la idea hacia donde se quiere ir. Vamos a invitar a las personas a que vean precisamente este video al cual acaba de hacer referencia Patricia Velasco. Yo me comprometo a preguntarte cómo estás antes de decirte cómo yo me siento. Yo me comprometo a amarte y respetarte. A escuchar tu versión de los hechos. Yo me comprometo a sembrar valores en los corazones de niños y jóvenes venezolanos. Yo me comprometo a tratarte bien. Yo me comprometo a estar más teniente de mi comunidad. Yo me comprometo a valorar lo que tengo. Yo me comprometo a decir los buenos días, las buenas tardes, a dar las gracias. Quererte como eres. Me comprometo a ser más responsable. Si me encuentro una cartera o un celular, lo devuelvo. Yo me comprometo a escucharte y no juzgarte. A tratarte con respeto. Yo me comprometo a ceder el puesto a las personas mayores. Me comprometo a respetar el rayado para crear la armonía en la ciudad. Yo me comprometo a ser honesto en mi negocio. Me comprometo a estudiar más. Yo me comprometo a ser más amigable. Yo me comprometo a ser menos egoísta y a ser más por el bien común. Yo me comprometo a hacer mi trabajo cada día mejor. Me comprometo a comprometerme más. Yo me comprometo desde la vida, con la vida, por la vida, a promover la vida. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Yo me comprometo. ¿Y tú? ¿A qué te comprometes? Bien, era el video al que hacíamos referencia a una cantidad importante de artistas, de personalidades, así como también personas comunes, quienes hacen vida en cualquier lugar del mundo, en cualquier rincón del país, porque la idea es llegar a hacer un compromiso. Decía que vamos a comenzar a leer los mensajes que nos han llegado. Rugby para todos. Yo me comprometo a seguir trabajando en pro de los niños y jóvenes del país, enseñándoles un deporte cargado de valores. Vladimir Torrealba. Yo me comprometo a trabajar fuerte y evitar confrontaciones políticas que no llevan a nada bueno. Ana Karina Lorenzo. Yo me comprometo a tener mayor tolerancia con aquellos que piensan distinto a mí. Carlos Bayona. Yo me comprometo a ser un buen venezolano y orar para que Dios bendiga cada día nuestro país. Parte de lo que nos va llegando, me llama la atención, que son compromisos idealistas a gran escala. Yo me comprometo a hacer que los niños practiquen deporte, es un compromiso a gran escala. A aceptar las diferencias, a evitar confrontaciones. Son compromisos fuertes, pero que van muy relacionados con la necesidad que hay en el país. ¿Es bueno ese tipo de compromiso o es mejor bajar la escala? A lo mejor hacer unas cosas más básicas. Bueno, yo creo que todas las intenciones son buenas, ¿no? Y el esfuerzo de que estas intenciones se logren es muy importante. También es cierto que cuando hacemos una intención un poquito más chiquita, es más fácil lograrla y podemos tener resultados mucho más rápidos. Entonces, bueno, si quieres promocionar, por ejemplo, el deporte en tu país, pues, ¿qué te parece si comienzas con, voy a organizar un juego en mi cuadro? Y una cosa pequeña, porque eso es mucho más sencillo y además que el resultado es mucho más palpable. Y es increíble porque ¿cuántas veces nosotros hacemos algo por alguien y lo único que estamos haciendo es esperar que nos den las gracias? Ese, por ejemplo, es un yo me comprometo. O sea, yo me comprometo a hacer algo por alguien y no esperar a que me den las gracias. Porque entonces se trata. Pero sí, yo creo que si decimos cosas más sencillas, incluso cosas que tengan que ver con nuestra autoestima, como lo habíamos dicho antes, como decir yo me lo voy a levantar de la mañana y yo me voy a decir hoy, yo me comprometo a decirme que sí vale la pena, que yo valgo la pena. Quisiera conocer tu opinión. Nos escribió Nayerlin Sarcos a través del Twitter. Ella hace una reflexión. El venezolano no está comprometido con su país, ya que es una persona apática, que piensa, dice y hace cosas diferentes. Bueno, creo que ha habido un cambio en nuestro comportamiento a través de estos años y sí siento que por eso precisamente este movimiento hemos perdido muchos valores en vista de todas las cosas que nos han pasado, nos hemos dividido tanto y siento que hasta que no hagamos ese pequeño cambio en casa, o sea que es a nivel individual, las cosas no van a cambiar. Sí, es. Seguimos leyendo lo que nos han llegado. Carlos Eduardo, arroba carlos plata, 0, 0, 0. Yo me comprometo a ser un buen venezolano, a luchar cada día por nuestra amada Venezuela. Solmari Herrera, yo me comprometo a ser solidaria con los más necesitados. Scarlett, yo me comprometo a fomentar la paz en este momento, la cual el país lo necesita. La paz es algo bien etéreo. La sugerencia, tal cual decía Patricia, es llevar la paz. La paz puede ser una sonrisa en un momento de confrontación. Al momento de una discusión, una sonrisa en el momento adecuado puede bajar los ánimos y no alimentar más esa confrontación. Eso pudiera ser una buena manera. Marcia dice, yo me comprometo a tener mi lado crítico cuando las cosas se hagan mal y ejercer mi derecho a expresarlo. Elizabeth Villarroel, yo me comprometo a educar a mis hijos con valores positivos que en estos tiempos se han perdido. Una tarea realmente titánica. Es interesante porque yo creo que lo que pasa es que todos tenemos tantas ganas de poder lograr llegar a un momento que podemos estar en armonía, en comunidad, en nuestro país. Que sí siento que los mensajes están siendo bastante ambiciosos y sería maravilloso poder lograrlo. Lo que siento es si, por ejemplo, si dicen, igual yo tengo una niña de 7 años y yo me comprometo a impulsar los valores en mi hija. Y si escogemos un solo valor en una sola cosa, yo me comprometo hoy a ayudar a mi hija a hacer la tarea. O yo me comprometo a asegurarme que mi hija termine su escuela. Una cosa sería linda que podamos hacer todas estas intenciones, pero que las hagamos con una acción individual mucho más pequeñita. Yo me comprometo a darle la mano a mi vecino. O yo me comprometo a ayudarte a limpiar la casa. Yo me comprometo a ayudar a limpiar los platos. Así es. Aparte que el ser humano, en la medida que va obteniendo objetivos a corto plazo y los va logrando, se va motivando. Un objetivo a largo plazo puede parecer inalcanzable y en el camino puede enflaquear las fuerzas. Además se nos olvida porque, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos objetivos tan grandes? Que primero se nos olvida y después se nos vuelven incansables. Y nos sentimos solos. Y la idea es, como esto es un mensaje, que son acciones específicas porque el cambio comienza en casa. Y es sobretomar responsabilidad en haciendo pequeñas acciones que afecten nuestro entorno. Pues de esa manera son cosas puntuales que sí podemos hacer. Ciertamente. Hay una reflexión que nos hace Gianfranco. Más que una reflexión, una pregunta. Arroba Gianfranco RG. Él pregunta, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien sin ser juzgado o sin juzgarlo? Esa pudiera ser una buena reflexión. Sí, sí. Bueno, yo me comprometo a escucharte antes de juzgarte. Porque de cierta manera cuando, precisamente por todo lo que nos está pasando en nuestro país, siempre estamos a la defensiva. Y por lo tanto estamos juzgando. Que no digo que sea, que, o sea, no es tan fácil cambiarlo. Pero en el momento, incluso tú lo dijiste antes, cuando vayamos a reaccionar, vamos a parar un momento. No reacciones. Espérate un poquito. Espérate un poquito. Y después piensa, otra vez, por ejemplo, yo me comprometo hoy a pensar que no siempre tengo la razón. Eso puede ser, o a no reaccionar de mala gana, o yo me comprometo a no reaccionar cuando estoy molesto, a no reaccionar de una manera violenta. Pueden ser alguna de las maneras, ¿no? Una sola cosa. Uno en solo yo me comprometo de parte de cada uno de nosotros. Y difundirlo. Solamente uno. ¿Te parece que si seguimos leyendo a las personas que nos han escrito, nos llega por aquí Gustavo, arroba Canache y yo. Yo me comprometo a ser una mejor persona y aportar soluciones a problemas puntuales en mi comunidad. Me comprometo a ser cordial con los clientes. Y trataré de tener una buena amabilidad y sonrisa. Eso lo dice Eglis Colina. Esa está muy buena. Así es. Esa está muy buena porque es muy práctica. Ciertamente. Sí, cada vez que entra un cliente puedes tener ese pensamiento. Si no, se nos olvida. O ser más cordial con mis clientes. Ese es buenísimo. Y ojo, o sea, no necesariamente tienen que ser acciones que sean fáciles. Porque a veces ser cordial con un cliente o recibir bien. Sobre todo las personas que atienden al público a veces resulta muy, muy, muy difícil. Pero por eso ahí está el nivel de compromiso. Por ejemplo, yo me comprometo a no protestar cuando estoy en la cola. Si es una cosa que no es culpa de nadie. O yo comprometo a no colearme en la cola. No me comprometo a no colearme en la cola. Por ejemplo, yo antes de este videochat me comprometí a tratar de comprometer a más personas promocionándolo. Bueno, creo que voy en camino. Espero que poder lograrlo. Sí, mira que me viste muchísimo atento. Bueno, y todos los que nos están escuchando y viendo ahorita. Qué bueno, qué bueno. Vamos a seguir leyendo. Garrison Maita, yo me comprometo a seguir comprometido con la crítica, la búsqueda de soluciones y la construcción de la democracia. Jesús Campos, yo me comprometo a educar con buenos principios a mi hijo. Daniel Domínguez, me comprometo a no perder la confianza en mis mejores tiempos. Perdón, a no perder la confianza en que mejores tiempos vendrán. Me comprometo a seguir luchando por el país que todos queremos. Me comprometo a ser parte de la solución. Me comprometo a la educación que necesita mi hijo para que mañana sea un hombre de paz. Eso lo dice Bicklerner Martínez. Comprometerse con la familia. Hay diversos niveles de compromiso. Hay compromiso con la comunidad, hay compromiso con el país, pero también hay compromisos con la familia, con los hijos, incluso compromisos con uno mismo, compromisos personales. Con uno mismo. Sí, es que yo creo que ahí está lo mismo. Con el compromiso personal comenzamos. Y después con cualquier acción individual que tomemos que afecte en tu entorno, vas a ver cómo se bajan tus niveles de ansiedad, cómo no te vas a sentir tan solo. Y comienza a haber una prosperidad. Le dan mucho más éxito. Y es muy sencillo, solamente tomando esta acción individual. Sí. Hay uno que me llama la atención y le escribió Pablo Cabrera Saez. Dice, yo me comprometo a luchar por un país mejor, a no irme del país porque está mal, sino a trabajar para llevarlo a ser bueno. Es un compromiso personal. Muy bueno. Es muy bueno. ¿Qué tal si cuando uno dice, bueno, voy a trabajar para tener un país mejor, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Será que eres jardinero y te comprometes a mantener, a trabajar mejor en tu jardín? ¿O ayudar a otros que no puedan? Una cosa bien sencilla, porque me parece que estamos dando ideas muy, muy buenas. Y sería bonito que ellos mismos nos contesten y nos digan, en relación a esa idea grande, ¿cómo podemos tomar una acción específica? Está muy bien. También, bueno, nos han llegado muchísimos. La verdad sería imposible leerlos todos en este poco tiempo que tenemos. Pero también nos han llegado, han llegado incluso algunos piropos para ti. Dice Eumir Omar Camacho, I love this woman. Yo agregaría a mí tú. Gracias. A esta mujer, ¿no? También nos escribió Edesio Faría, Patricia Velasque, ícono del Zulia y orgullo de Venezuela. ¿A qué traje de nuevo? Pregunta Edesio. Aparte de esta campaña. Muchísimas gracias. Nosotros estamos, bueno, será por eso que los Zulianos siempre estamos moviendo los pisos, como dicen. Tan bonito como ese pueblo de Zulia tan chévere que es. Y bueno, nos toca un poquito duro, pero por ahí dicen que cuando las cosas están más difíciles es cuando hay más posibilidades de que estén mejor. Porque es cuando hay una verdadera transformación. Y yo creo que con este movimiento de Yo me comprometo A, ha sido tan bonito ver la reacción de todos nosotros. Si nos estás escuchando y quieres agarrar tu video, así como nos estás diciendo Yo me comprometo A, y nos estás haciendo comentarios y preguntas, si quieres tomar tu video mismo, tú mismo, te grabas y te dicen Yo me comprometo A y que nos lo manden. Y yo probablemente si es muy bueno, seguramente que lo vamos a usar y será tema de conversación. Ahora, eso es bien importante. Si yo deseo participar en esta campaña, aparte del compromiso personal que voy a tener en mi casa, pero quiero enviar un video o enviar un comentario, ¿cómo pueden participar las personas? ¿A dónde tienes que enviarlo? ¿Aroba Yo me comprometo A o alguna dirección específica? Mira, es muy sencillo. Puedes mandarlo a Arroba Yo me comprometo A, puedes mandarlo al email que es Yo me comprometo A arroba gmail.com o lo puedes poner por Facebook o nos puedes escribir un mensaje con un email y te llamamos o con un teléfono, lo que te sea más fácil. Eso sí, que sea cortito. Mientras más corto y más efectivo y más práctico, así seguro que vas a entrar en los medios y te haremos famoso, como dicen. Ah, bueno, corto de unos 15, 20 segundos máximo, ¿no? Porque a veces corto, para algunas personas son como unos 10 minutos y no, eso es, en televisión es demasiado tiempo y en video es demasiado tiempo. Porque si no, tengo que cortarlo y si lo corto, mira, se queda por la mitad. Pierde el sentido. Yo quiero, ya nos queda prácticamente poco tiempo. Quiero aprovechar este tiempo y aprovechando también, para la redundancia, la pregunta de Edesio Faría que nos traes de nuevo. Entiendo que este año hay estrenos de película venezolana. Sí, sí, el 28, el 26 de septiembre estrenamos la película Elige en septiembre. Un proyecto muy bonito de la directora venezolana, maravillosa Fina Torres y un grupo de actrices, bueno, bueno, no se lo van a creer. Está Mimi Lazo, Elbe Escobar, Eloisa Maturén, Arleth Torres, Sheila Monterola, Danaya Aguilar, bueno, María Luisa Flores y sigue la lista. Somos siete actrices en un guión que yo creo que cuando la gente vea la película va a dar mucho que hablar. Ah, sí. ¿Dónde fue filmada? Yo vi el tráiler el día de ayer que ya está en YouTube y me enamoré de esos paisajes. Sí, la película la hicimos en Morrocoe y fue un poquito accidentado porque tuvimos mucha lluvia, hubo que parar, después comenzar otra vez, pero a mí, la verdad, mientras más accidentase, mejor, porque significaba que tenía que regresar a Venezuela, seguir estando en Morrocoe, cosa que me hacía muy feliz. Los paisajes son buenísimos. Bueno, Fina es bien famosa por su parte cinematográfica, y sus imágenes que son tan bellas, y yo creo que sí hay una combinación muy linda en esta película, aparte de la amistad entre estas actrices que son amigas, la camaradería también hay una imagen muy bella y una gran profundidad actoral. Yo creo que Fina, bueno, yo creo que todos van a estar muy contentos con el resultado de la película. Bueno, todo el éxito del mundo en este estreno en septiembre, 28 de septiembre, Liz en septiembre es el nombre de la película. Nos quedan unos tres minutos, queremos aprovecharlo para reforzar esta idea de la campaña. Yo me comprometo a... se está partiendo el día de hoy, nosotros hemos tenido la suerte de tener a Patricia Velázquez el mismo día del lanzamiento de esta campaña, y que esperamos que tenga un gran impacto entre los venezolanos. Y no solamente porque se haga moda, no solamente porque es chévere escribir, yo me comprometo, la idea es que ese compromiso se lleve a cabo. La idea es que de aquí a un tiempo, quizás en un año, un par de años, podamos nuevamente tener a Patricia Velázquez por acá, ojalá que sea en el estudio, y que podamos evaluar, que la gente nos vuelva a escribir y nos diga, yo me comprometí en aquel momento a algo y logré esto y esto y esto. Y esto a su vez generó aquello, ¿no? Sería lo ideal, Patricia. Ese sería el gran sueño, ¿no? Por eso yo te digo que uno... Mira, uno tiene que comenzar chiquito. A veces yo sé que las cosas se nos complican tanto y cuando estamos en el medio de todos nuestros problemas y situaciones que nos hayan afectado a la familia, a nosotros mismos, es muy difícil pensar bien y es muy difícil ver la esperanza, es muy difícil, es muy fácil tirar la toalla, pero con toda la justificación del mundo. Lo que pasa es que las cosas van a cambiar cuando nosotros cambiemos en casa. Y si nosotros agarramos ese compromiso, que es un compromiso chiquitito, simplemente, la que tú sientes que hable de tu corazón, yo me comprometo hoy a decirle a la gente que está en alrededor que los quiero. O yo me comprometo hoy, yo me comprometo toda esta semana a dar las gracias y hacer un solo compromiso que sea chiquito. Y yo te prometo, te prometo que tu vida va a cambiar y las cosas van a cambiar. Si lo hacemos en comunidad, podemos crear este mensaje, ser ejemplo en Venezuela de este mensaje que, fíjate que es increíble, porque nosotros hemos hecho esto para Venezuela y nos están llamando, pero no te puedo ni contar de todos los medios alrededor del mundo para difundir este mensaje con este video y esta campaña de este movimiento venezolano. Y como siempre, bueno, estamos dando el ejemplo, de una u otra manera estamos dando el ejemplo, pero yo creo que sí podemos generar ese cambio. Mientras más nosotros lo hagamos, significa que el movimiento va a continuar. Ojalá que no se quede en una cosa bonita que quisimos hacer, sino en algo que genere un cambio. Ahora, yo te digo, si nosotros, los voceros de Yo me comprometo, y tú, José, y Benevisión, que nos has dado el apoyo, se lo agradecemos muchísimo, si podemos hacer que una sola persona, solamente una persona, si una sola persona se compromete a algo, mira, el trabajo está hecho. Así es. Porque esa persona va a afectar a otra y a otra y a otra. Con una persona que afectemos, significa que ya hicimos el trabajo. Y esa es mi idea. Y al final, ese compromiso que asumió y cumplió, se le va a devolver, porque lo va a recibir de alguna manera, inevitablemente. La ley de causa y efecto. Aquí no hay, mira, aquí es para el que crea en Dios y el que no crea en Dios. La ley de efecto. Tú haces bien y él te regresa. Lo que pasa es que es difícil hacer el bien y ocuparse del otro cuando nuestras cosas están complicadas o cuando tenemos problemas. Pero cuando tú te enfocas en el otro, el universo se ocupa de ti. Ciertamente. Patricia, realmente un placer haber compartido la mañana de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por esta iniciativa. Y deseamos todo el éxito del mundo desde nuestra parte. Nos comprometemos a seguir fomentando esta campaña y a seguir siendo factores de cambio a pequeña escala, para luego medirla a gran escala. Muchísimas gracias por haber estado en la mañana. Muchísimas gracias a ti por todo el apoyo y por estar tan pendiente, nos escribiste tan rápido. Y muchísimas gracias a todos ustedes que están participando. No dejen de comprometerse. Una sola cosita, chiquita, aquí la esperando. Muchísimas gracias. Será Patricia Velázquez, una invitada de lujo en el video chat. Gracias a ustedes por haber participado con sus preguntas, con sus compromisos. Vamos a estar de alguna manera monitoreando para saber que ustedes lo están cumpliendo y lo están exigiendo. Y le vamos a exigir que se cumpla ese compromiso que están adquiriendo el día de hoy. Recuerden, nuestro próximo video chat será mañana miércoles 12 de febrero a las 7 de la noche. 7 de la noche. Elianta Quintero tendrá como invitado al especialista en derechos del niño, asesor de SECODAP, Carlos Trapani, para hablar del acoso escolar. Dale un alto al bullying. Ese será nuestro próximo video chat. Mañana, 7 de la noche. Gracias por haber participado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber participado.